Hoy un día muy importante la verdad para la policía, incorporamos 14 camionetas, incorporamos indumentaria también, ya van 98 vehículos en lo que va de esta gestión y tal como lo anunció el gobernador, vamos a seguir incorporando como una política de Estado que es el Plan de Seguridad y Justicia 21-23 y obviamente vamos a tratar de distribuir todas esas nuevas unidades, no solamente en el ámbito de la capital, sino en lugares que vienen largamente postergados como La Poma, como Iruya, como Cachi, como Agua Blanca, por ejemplo, donde van a ir vehículos nuevos porque o no tenían vehículos o estaban en estado calamitoso, así que se va modernizando ya la flota policial que es importantísima para nosotros y sin lugar a dudas, trabajar muchísimo en la zona sur y sudeste que estamos visitando estos días en forma asidua y el compromiso que yo tuve con los vecinos según el censo me dicen que va a dar que aproximadamente viven allí cerca de 450.000 personas, o sea que estamos hablando prácticamente de la mitad de la ciudad de Salta, con lo cual debemos poner todos nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida y la seguridad de su gente. Más móviles que se suman a esto que el gobernador inició en el 2019, en lo que ya está establecido como una política de Estado en la cual esto de invertir en lo que tiene que ver en seguridad, en lo que es logística, operatividad, lo cual esto le va a dar más funcionabilidad, le va a dar más operatividad y más presencia policial que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Todo esto se está haciendo en base a las reuniones y la articulación que hacemos con los distintos intendentes, con los diputados, senadores de las regiones, de los departamentos y los municipios a los fines de poder, en base a esa necesidad y a esa idiosincrasia del sector o del departamento, nosotros vamos a trabajar fuertemente lo que tiene que ver con la operatividad que nos está pidiendo el gobernador. Van a ser distribuidos en distintas unidades regionales, regional 2, regional 4, regional 7, regional 1, regional 6, distribuidos de manera tal de acuerdo a la focalización y a la necesidad del servicio. Y se va a visibilizar mucho más la presencia policial en la vía pública, la agilización o rapidez del servicio policial o el desplazamiento de los recursos a la asistencia del vecino.